Co-co-co-co-co-cumbia La clase Loca, loca, loca Eres tú quien ha llegado a mi vida Y veo una luz en tu mirada ¿Quién le da fuerzas a mi vida? Esa eres tú, solo tú, solo tú Eres tú lo que estaba dejando en este frío anochecer ¿Quién le da fuerzas a mi vida? Esa eres tú, solo tú, solo tú Eres tú quien me ha llegado a mi vida Y veo una luz en tu mirada ¿Quién le da fuerzas a mi vida? Esa eres tú, solo tú, solo tú Eres tú lo que estaba dejando en este frío anochecer Eres tú lo que estaba dejando en este frío anochecer ¿Quién le da fuerzas a mi vida? Esa eres tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú La clase loca, baby Se le produce México 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 México